La noticia, quiero presentarles la noticia más importante del día. Ya está Isaac listo en la mesa del Poder de la Información, porque todas las familias queremos conocer todo lo referente al retorno presencial a clases de nuestros hijos. Isaac, estamos contigo. Gracias, Usulita. Tal cual como lo dices, aquí en la mesa del Poder de la Información le vamos a contar la noticia más importante de este día. Les comentamos que en un primer balance del retorno progresivo y presencial a las aulas en el sistema educativo se reportaron dos casos de estudiantes contagiados de COVID-19. La ministra de Educación, María Brown, informó que se activaron los protocolos respectivos. Veamos la nota. Al cumplirse 15 días del retorno presencial a las aulas en el sistema educativo nacional, de un total de 55.063 estudiantes de 1.230 instituciones que se acogieron al plan piloto, se identificaron dos casos de alumnos contagiados de COVID-19 y se activaron los protocolos. Se contagiaron fuera del sistema educativo y con el Ministerio de Salud Pública se aplicaron las pruebas PCR a todas las personas que estuvieron en contacto con estos dos estudiantes. La ministra de Educación precisó que el primer caso se reportó en la ciudad de Ambato, un estudiante de 13 años, y el segundo en Daule, alumno de 15 años. Los establecimientos volvieron a clases virtuales y los compañeros que tuvieron contacto directo estuvieron en aislamiento. Estamos monitoreando y acompañando a estas familias. No han tenido complicaciones y esperamos su pronta recuperación. En cuanto a los docentes, 7.202 son parte del retorno progresivo a las aulas. De esa cifra no hubo reportes de contagios y la vacunación para este grupo prioritario avanza con la aplicación de segundas dosis. 190.190 ya recibieron su primera dosis de vacunación y 50.087 han recibido la segunda dosis. También se refirió a las ceremonias de graduación de tercero de bachillerato. Dijo que están autorizadas con un aforo mínimo. La solicitud debe ser enviada al distrito de educación correspondiente. Solamente se podrán llevar a cabo si se llega a un acuerdo entre los padres de familia, los estudiantes de tercero de bachillerato, los docentes y los directivos para que realicen estos actos de máximo 20 estudiantes con máximo dos acompañantes. Por su parte, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, dio detalles sobre el regreso a la presencialidad en las instituciones de educación superior. De las 37 universidades, cero casos positivos en docentes y cero casos positivos en estudiantes. En este primer balance, las autoridades calificaron como exitoso retorno presencial progresivo a las aulas. Informó Priscila Cadena. Bueno, creo plenamente que los estudiantes ya deben retornar a sus aulas de clase por el bien de ellos. Muchos padres están todavía con esa zozobra y con esa incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Llevaré a mis hijos a clases? Entonces, no los llevo. Hay algunos que comentan, bueno, mis hijos ya necesitan el contacto con sus compañeros, necesitan estar en el recreo, necesitan ya despejar su mente, aprender, porque han adquirido muchos miedos, muchas ansiedades. Viene de casa. ¿Cómo hacerles unas charlas inductivas? Mijito, no se saque la mascarilla. Mijito, siembre el alcohol. Mijito, todos los protocolos de bioseguridad. Usted tiene que estar pendiente para así no contagiarse de COVID-19. Es importante recalcar esto, ¿por qué? Porque existen ya dos contagios, pero esto no significa que se está llevando de mala manera, porque esto es un estudio que se viene realizando desde hace algunos meses atrás para poder llevar a cabo el retorno de los chicos a las aulas de clases. Ahora, los contagios van a continuar si no nos cuidamos. Esto ya va a vivir con nosotros. Tenemos que aprender a convivir tal cual como cualquier enfermedad, así como una gripe, como un resfriado, como cualquier cosa. O sea, ya tenemos que aprender a vivir. Por lo pronto, la vacuna más eficiente que tenemos en las manos es el alcohol, lavarse bien las manos y utilizar la mascarilla. Igual estaremos informándoles a medida que pasa el tiempo sobre toda esta situación que se vive. Hasta aquí la información más importante del día. Ahora vamos con Ursulita porque tiene más recomendaciones para usted. Por favor, adelante.